La Universidad de AFIT les da la bienvenida a esta Cátedra de Innovación Empresarial José Gutiérrez Gómez, un espacio diseñado para propiciar un punto de encuentro entre las empresas y la universidad donde se comparten las buenas prácticas en la gestión de la innovación. Agradecemos a los familiares del Dr. Gutiérrez Gómez y a los miembros del Consejo Superior de la Universidad de AFIT, quienes han sido los principales promotores de este espacio que se alinea con la misión de la institución y con la contribución del Dr. Gutiérrez Gómez al desarrollo de la región y del país a lo largo de su vida empresarial. Damos inicio ahora a esta Cátedra con la Conferencia Co-Creación de Diseño para la Emoción, Caso Alúmina, a cargo de Felipe Betancourt, Director de Innovación de Alúmina. Felipe es Ingeniero de Diseño de Producto de la Universidad de AFIT y Magíster en Innovación para el Desarrollo Empresarial del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con experiencia en gestión de la innovación en empresas de construcción y en mercadeo de bienes de consumo. Invitamos entonces al conferencista a dar inicio con su intervención. Hola, buenas tardes. Gracias Diana. Primero agradecerle al profesor Jorge Mesa por invitarnos a este espacio. Y antes de comenzar lo que es el grueso de la conferencia que es co-creación de diseño, yo quisiera contarles un poquito de lo que es la empresa que vengo a representar, que es Alúmina. ¿Cuántos conocen la empresa Alúmina acá? Un par. Bueno, vamos a ver si después de esta pequeña exposición que les voy a hacer, saben qué es. Nuestra empresa. Vamos a empezar un video corporativo para ilustrarlos. Perdón. 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 Gracias por ver el video. 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 También hacemos ensambles con otros materiales y nos enfocamos en tres industrias o en tres negocios. El de la construcción, el de soluciones para la industria, conservación y organización y lo que propendemos siempre es por generar valor a nuestros clientes y a nuestros accionistas. Ya vamos a ver a continuación qué es cada uno de esos. Un poquito la magnitud de la empresa. En Alúmina somos alrededor de 1.100 colaboradores, 3.000 indirectos y estamos distribuidos así. Tenemos dos plantas de producción, una en Itagüí que es donde están también las oficinas principales y una en Jumbo que es más grande. En Jumbo tenemos desde el proceso de fundición, de extrusión, acabados y ensamble de ventanería, de fachadas, de escaleras y otro tipo de productos. Tenemos tres centros de distribución en Itagüí, Jumbo y Miami, dos showroom donde se pueden apreciar los productos que nosotros hacemos y vendemos y dos subsidiarias en Ecuador y en Miami. Tenemos la capacidad de producir alrededor de 30.000 toneladas al año de aluminio. Estas son nuestras dos plantas de producción. La de arriba es la de Itagüí en donde está todo un proceso productivo y aquí tenemos las oficinas corporativas. Y esta es en Jumbo, en donde vemos una instalación mucho más grande porque tenemos muchos más pasos del proceso productivo de la transformación del aluminio. Aquí tenemos fundición, aquí tenemos tres prensas de extrusión, en esta también tenemos tres prensas de extrusión y en ambas tenemos una planta de acabados, de pintura en polvo y de anodizado. Los negocios en los que nosotros nos enfocamos, como vieron ahorita, son cuatro. La construcción es nuestro gran negocio, la industria es todo lo que no está dentro de la industria de la construcción, entonces atendemos ahí parte de transporte, parte de la energía, la de conservación y organización, como ya vieron, atendemos hogar institucional en productos de consumo y exportaciones. Ya vamos a ver a dónde exportamos. El mercado que nosotros atendemos es el siguiente, en Colombia nosotros estamos hablando que tenemos el 40% de la oferta nacional en aluminio extruido, pero también tenemos presencia muy grande en Estados Unidos y en Ecuador, como vieron ahorita, tenemos dos subsidiarias en estos dos países, en donde atendemos también lo que son las islas del Caribe. El grueso de la conversación y cuando estaba conversando con Jorge, es un proceso de co-creación que hicimos de diseño aquí con la Universidad de Afid. Aquí es donde yo me quiero detener bastante y cuando empezamos a diseñar esta presentación que también tuvo la participación de diferentes actores, dijimos, hombre, nosotros que le podemos presentar a la gente que sea interesante. En un proceso de co-creación es muy importante las personas, un montón de personas que están colaborando, que están haciendo que esto sea una realidad y entonces por eso va a empezar. ¿Quiénes y cómo nos juntamos? Lo primero era definir, bueno, somos alumnas, ya vieron, tenemos diferentes negocios muy grandes, otros negocios de consumo directo, un montón de negocios, por cuál negocio nos vamos a enfocar. Y decidimos que conservación y organización tenía un reto muy interesante que ahorita se los vamos a mostrar. Este negocio es el que tiene el papel de aluminio, los moldecitos de aluminio, el papel chicle, parafinado y todos estos productos complementarios al aluminio que son lo que hacen la línea de conservación o la categoría de conservación. Tenemos dentro de este mismo negocio la organización y en la organización tenemos tendederos, tendederos de piso, tendederos de pared, tenemos un mobiliario pequeño, tenemos unas escaleras para la casa, la que le gusta a la mamá para subirse a limpiar el closet y vendemos a través de mayoristas, de supermercados, de tiendas como Home Center y como Easy. Entonces es muy importante definir esto, pero ¿qué compone un negocio? Lo componen unas personas. Y aquí es donde empieza uno a ver la magnitud de un proceso de co-creación y es cuántas personas deben interactuar o en este caso nuestro, cuántas personas interactuaron y hemos interactuado durante todo este proceso. Las dos primeras personas, Adriana Mesa y María Teresa Velázquez, fueron las que salieron con esta idea, o sea, con este reto. Ellos plantearon esa necesidad que ahorita la vamos a ver más adelante y ese era el reto de ampliar el portafolio. Yo las acompañé y estuve como en todos los procesos, como retroalimentación de todo este proceso y tuvimos un equipo de apoyo. Cuando yo hablo de equipo permanente, es todos los que nos acompañaron dentro del proceso que ahorita van a ver, que les voy a detallar. Y un equipo de apoyo era como empezar a ver en la empresa quién nos podía ayudar. Entonces ahí vemos gente de IMAX-D, muy tesos, unos ingenieros muy tesos. Vemos gente de ingeniería y procesos. Vemos gente de la misma categoría, de CIO. Vemos jefe de manufactura. Entonces, según necesidad, nosotros íbamos, hombre, vení, ayúdanos por aquí. Ayúdanos por este lado. Esto es alumina. También, pues uno puede vivir procesos de co-creación dentro de la misma empresa con diferentes procesos, con diferentes negocios. Pero nosotros decidimos dar un paso hacia la co-creación con estudiantes. Y ahí fue donde nosotros nos dirigimos hacia la Universidad de AFIT, puntualmente a la carrera de Ingeniería de Diseño de Producto, hablar con la profesora Alejandra Velázquez, que está a la cabeza de esta materia que se llama Taller de Diseño. Taller de Diseño es una materia que lo que hace es como conectar estudiantes con universidades o estudiantes con empresas para que les desarrollen algún producto. Pues esta es Ingeniería de Diseño de Producto, está enfocado en producto. ¿Qué es esa materia? Son tres créditos y es un proyecto especial. Si conocen el Pensum de Ingeniería de Diseño de Producto, pues a través de la carrera tiene uno varios proyectos, pero esto es uno especial. Y aquí es donde se vincula la empresa con los estudiantes. ¿Cómo lo hicimos? ¿Y quiénes fueron los elegidos? Se escogieron ocho estudiantes. ¿Ocho estudiantes por qué? Por sus buenas calificaciones, por sus buenas habilidades de dibujo, por sus buenas habilidades en el diseño en tres dimensiones. Y esta es una foto en nuestra planta en Jumbo. Y yo sí quiero detenerme a leer el nombre de cada uno de los estudiantes porque ha sido, esta es la materia prima fundamental para todo este proceso. Entonces tenemos, en un principio, pues nos acompañó una persona de alumina en todo el recorrido. Tenemos a Santiago Aguilar, tenemos a María Clara García, tenemos a María Isabela Flores, tenemos a Ana Mesa, la profesora Alejandra Velázquez que nos acompañó, Catalina Parra, Camilo Giraldo, María Camila Morales y María Camila Orozco. Entonces es bien importante. Dentro de este proceso, puntualmente, para nosotros era la materia primaria lo que nos iba a dar como ese resultado final que estamos esperando con este proceso. Tuvimos un invitado internacional, tuvimos un invitado especial y es Paul Rowan. No sé si conocen Paul Rowan o de pronto conocen a su marca Umbra o que fue confundador de Umbra. ¿Paul Rowan quién es? Paul Rowan nació en Toronto, en Canadá. Es un diseñador, lleva 35 años, más de 35 años, pues pensando en diseño, pensando en cómo la interacción de las cosas y la gente y las cosas del hogar y cómo eso funciona, pero no sólo cómo funciona, sino genera emoción, como que sea divertido. Y él fue confundador de una empresa que se llama Umbra y durante mucho tiempo fue el vicepresidente de inspiración. Y Umbra es muy reconocida por hacer productos como estos que les estoy mostrando acá. Productos para la casa, productos con emoción, productos con diseño. ¿Y por qué llegamos a él? Él, la profesora Alejandra Velázquez, cuando nos planteó el proyecto de taller de diseño, nos dijo, nosotros podemos tener el acompañamiento de un diseñador internacional, de Paul Rowan, ¿les interesa? Y nosotros, hombre, sí, evaluamos la posibilidad a ver porque este señor, nosotros íbamos a diseñar, ¿qué? Un producto para el área de organización de la empresa, ¿cierto? Entonces, este señor enfocado en temas de la casa, en temas de emoción, en temas de cómo el usuario interactúa con los productos que hay en la casa, nos parecía que era como por la línea que queríamos nosotros para el diseño del producto que estábamos buscando. En todo este proceso, es muy importante los vínculos que se generan con cada uno. Nosotros, ya les he mencionado la universidad, les he mencionado estudiantes, les he mencionado Paul Rowan. Y cada uno, ¿qué es? ¿Cómo se vincula uno? ¿Uno como empresa, cómo se vincula con cada uno de estos actores? Nosotros, con la universidad, la universidad, a través de la profesora Alejandra Velázquez y su materia, taller de diseño, nos ayudó con la selección de los estudiantes. A su vez, la universidad que nos brindó sus instalaciones para hacer reuniones, para hacer prototipos, para que los estudiantes usaran toda la maquinaria que tiene disponible. Y con los estudiantes. Aquí, aquí es muy importante porque en todos estos procesos de cocreación, cuando hay entes externos a las empresas, es muy importante definir la propiedad intelectual. En el caso nuestro, en esta materia, en este trabajo con estos estudiantes de ingeniería, diseño producto, firmamos un acuerdo de confidencialidad. Y ese acuerdo de confidencialidad, lo que decía era que la propiedad intelectual de esos diseños, de ese concepto que ellos iban a terminar y nos iban a entregar, era todo de alumina. Pero nosotros, ¿qué les entregamos a cambio? O sea, porque no puede ser que ellos estén diseñando todo un semestre y no se les dé nada a cambio. Nosotros, como en contrapartida, les damos, venga, visiten nuestra planta de producción. ¿Para qué? Para que conozcan este proceso productivo que es bien grande, bien extenso, bien bonito. Venga, llevamos a los ocho estudiantes a Cali, para que conocieran y se reunieran con ese montón de personas que vieron ustedes ahorita al principio. Y también les pagamos los créditos. Recuerden, son tres créditos por cada estudiante, por ocho. Entonces, les pagamos a ellos ellos como forma de contribución o de agradecimiento por lo que nos iban a dar. O como contrapartida, más que agradecimiento, como contrapartida. Y también ellos tienen la posibilidad de, en su portafolio de productos, en su portafolio de hoja de vida, poner que diseñaron un producto para la empresa Lumina. Pero todo comercialmente es para la empresa como tal. Y con Paul Woban, que es nuestro invitado internacional, hubo unos pagos de una asesoría, de una asesoría que ahorita vamos a ver en qué consistió, pero una asesoría para los estudiantes. Nosotros les dimos a ellos como ese, como miren, tienen a este señor que lleva 35 años diseñando productos para la casa, miren, inspírense. Y también lo trajimos. Había que traerlo desde Toronto, a pesar de que mucha de la interacción fue por vía mail, o por Instagram, o por otras cosas que ahorita vamos a ver que son bien interesantes. Cada uno de esos actores también tenía unos entregables, también tenía unos compromisos. Nosotros ya desde la parte de Lumina vimos lo que teníamos, firmamos los acuerdos, listo, traemos a Paul, los llevamos a Jumbo, pero ellos que nos dan también a cambio. Entonces, como ya vieron, AFIT nos seleccionó a los 8 mejores estudiantes entre semestres 6, 7 y 8 de ingeniería de diseño de producto. Nos permitió usar sus instalaciones para hacer reuniones, para hacer prototipos de los estudiantes y un tema de un panel de expertos que más adelante dentro del proceso se los voy a explicar. Los estudiantes, ¿qué nos dan a cambio? Nos van a entregar, dentro de 8 días, nos van a entregar una modelación en 3D o en diseño asistido por computador, también un modelo físico en materiales blandos y una presentación digital y un video. Y Paul Rowan, ¿qué nos va a entregar? O que nos, ya, porque ya sucedió, nos hizo 10 horas de inspiración presenciales, él vino y estuvo acá con los estudiantes y también estuvo en la empresa nuestra, que ahorita les cuento, una retroalimentación constante a través de correos electrónicos, de Skype, de WebEx. O sea, el mensaje es también cómo poder aprovechar toda la tecnología para estos temas y conectarse, pues, con una persona como del nivel de Paul Rowan. Y también él nos ofreció una charla de directivos, una charla para los directivos de alumina, que ya les voy a contar en qué consistió. Dentro de todo este proceso, Paul Rowan insiste mucho en la marca y en cómo la marca se convierte en un elemento fundamental para contar una historia, para comunicar algo. Aquí ya sacamos como un poquito de lado a los estudiantes y de todo este proceso y él vino y dijo, yo me quiero sentar con ustedes, yo quiero analizar con ustedes qué está sucediendo, cómo está su marca. Entonces fue y nos hizo una charla que se llama Umbra Shift y es la reinvención de su marca. Umbra tradicionalmente, 35, 37 años en el mercado, ya venía cargando como una tradición, ¿cierto? Yo cómo puedo hacer una marca externa, una marca satélite que me pueda conectar más con lo contemporáneo, con los diseñadores más actual, más fresco. Entonces crearon Umbra Shift y esta fue la charla que él nos dictó. Otra vez, enfatizando en el poder de la marca, en el poder de esa comunicación y en lo que uno puede conectarse con la marca, con los usuarios. Van a oír mucho a través de esta charla sobre este tema. Ya nos sentábamos, ya vimos cuáles fueron los actores, diferentes actores, muchos actores, vamos muchas personas vinculadas, muchas instituciones, pero cómo se hace un proceso de co-creación. Entonces aquí, hablando una vez más con Jorge, nosotros decíamos, nosotros no podemos llegar aquí a mostrarles resultados, todavía no tenemos resultados. Pero entonces, ¿qué es interesante? Venga, mostremos ese proceso y desgranémoslo, porque es que hay mucha gente que está involucrada en el proceso y cómo interactúa cada una de esas personas con cada uno. Entonces lo que hicimos fue eso, es cogerse el proceso de diseño y desmenuzarlo. Y eso es lo que les queremos mostrar a continuación. El proceso que seguimos fue el siguiente, fue planteado por la misma profesora Alejandra Velázquez. Y empezamos con un tema de investigación. Ahorita les voy a mostrar un poquito más a detalle qué es cada uno. Seguimos con un proceso de ideación, desarrollo de diseño, diseño de detalle, y por último la evaluación final. Les voy a mostrar cada uno de esos pasos, qué hizo a través de una matriz. Construimos una matriz entre los diferentes actores que teníamos involucrados en esto. Y la primera matriz que queremos mostrarles es la investigación. Qué hacía cada uno de los actores dentro de este proceso en el paso de la investigación. Entonces nosotros como alumina teníamos que presentar ese reto, lanzar ese reto, construir un brief, construir una necesidad. Mire, nosotros queremos tal cosa, que ahorita se los voy a detallar más a fondo. Se los entregamos a los estudiantes, los estudiantes también les hicimos una presentación de la empresa, de todas nuestras líneas de negocio, de nuestro proceso productivo. Les dimos el viaje a Jumbo. Y aquí, Paul Roban, que ahorita les voy a contar que es bien interesante, él les dictó como una primera semillita de la inspiración que les quería transmitir a los estudiantes, una charla que se llama Design Triggers, que ahorita les voy a mostrar qué es. Y los estudiantes, ¿qué tenían que hacer? Y es muy importante esto, el acompañamiento constante de la profesora Alejandra Velásquez. Y ellos, ¿qué hicieron? Crearon unas cuentas de Instagram, que ahorita les cuento eso para qué. Hicieron su respectiva investigación de usuario, definieron la marca otra vez. Paul les insistía, miren, tienen alumina, tienen una empresa tradicional, 50 años en el mercado, que ha cambiado su marca así, diferente, pero ¿cómo es su marca? ¿Qué transmite su marca? Porque era muy importante que el diseño que ellos fueran a hacer, transmitiera algo hacia los usuarios, hacia el cliente final, perdón. Aquí tenemos algunas fotos de ellos en su visita, y Paul le encanta usar Instagram, y ya van a ver ahorita por qué. Esta fue la charla que él les dictó a los estudiantes, recuerden, esto no fue para alumina, fue a los estudiantes. Y él empezó, bueno, ¿qué tiene que suceder para que el diseño sea un buen diseño? Sea un diseño para la emoción, que no sea solo funcional. Y él pone estos 10 elementos, que me permitió compartírselos, porque es bien interesante. Lo primero que él dice es, haga ese producto o ese servicio que usted vaya a diseñar, hágalo personal, como si fuera para usted, o como si se lo fuera a vender a su mamá o a su abuelita. Reinventar. Él dice que los mejores, y yo creo que hemos visto a través de la historia del diseño, que los mejores productos nacen de la reinvención. Entonces, él habla del iPod, del MP3, de todo este tema. ¿Cómo es la reinvención? Colaborar. Este proceso es, no solamente quédense ustedes haciendo el proceso solo, sino inviten un montón de personas, que es lo que estamos viendo en esta, o que estoy tratando de transmitirles, la calidad sobre todo, que eso dure. Que el producto que ustedes estén diseñando, el servicio, sea durable en el tiempo. Buscar oportunidades es estar abierto. O sea, tenemos mucho, tenemos que tener los ojos en todas partes, para poder ver de dónde podemos aprovecharnos, para poder nutrir nuestro proceso. Crear emoción, que eso es algo que él insiste mucho. Es como el producto no solo puede ser funcional, sino que cree una emoción, una conexión emocional con el usuario, con el cliente final. Reconocer el cambio, y es que, bueno, el mundo ha estado cambiando mucho, hay muchas tendencias tecnológicas, cómo las podemos adaptar a nosotros, para beneficio del proceso. Mirar alrededor, y es no quedarse sesgado simplemente en su puesto, sino cómo poder tener una visión mucho más panorámica. Promover la personalización. Y el último es el que más me gusta, es haz magia. Y si ustedes recuerdan, una de las imágenes que yo les mostré, de los diseños que él ha hecho, o que ha hecho su empresa Umbra, era una cosa para poner libros. Y tú no lo ves. Tú ves los libros. Y es bien bonito. Entonces, él dice eso, es cómo puedes mostrar a través de un producto, y hacer magia, y que el usuario se sorprenda. Lo mismo que la conexión emocional que él nos contaba. Entonces, dentro de ese proceso de investigación, hablábamos de un reto. Acuérdense, es muy importante pensar del reto, y el reto que nosotros les pusimos a ellos, a los estudiantes, que les redactamos el brief, era, hombre, necesitamos desarrollar conceptos, de producto, para la línea de organización, de la empresa, de la organización, ¿para la organización de qué? Del secado de ropa. Esa zona del secado de ropa, queremos que nuestro portafolio se reinvente, queremos tener más productos. ¿Qué podemos hacer? Para expandir nuestro portafolio en este tema. ¿Qué les dijimos también? Ya vieron que nuestro proceso productivo, se basa en el aluminio, pero no se restrinjan a eso, por favor. Nosotros también tenemos la posibilidad, de hacer ensambles en diferentes materiales. Y aquí, les voy a mostrar algo de esa investigación, que ellos sacaron. El primer equipo, investigó, y lo que sacó es, bueno, sí, hay unas estructuras muy grandes, hay unos espacios reducidos, que es algo que coincide en todos, pero ellos determinan, hombre, ¿qué pasa con las esquinas del secado de la ropa? El segundo equipo se dio cuenta, que eso era un desorden, que no solo había una problemática de, el secado de la ropa, sino que allá, no hay donde guardar nada, en esos espacios tan reducidos, ¿qué más se puede hacer? Y además, se fueron un poquito más allá, miraron un poquito más alrededor, hombre, ¿esto en cuánto tiempo no ha cambiado? La mesa va a planchar, ¿qué se puede hacer con ese tema? ¿qué se puede hacer con la mesa de planchar? El tercer equipo, lo que vio es, muchas estructuras, no son versátiles, son grandes, ¿qué se puede hacer? Hay muy poco espacio, y hace mucha falta la ventilación y la luz. Y el último equipo, lo que determinó fue, que fue bien interesante y es, hombre, ¿cómo podemos hacer un producto que cuando yo invite a alguien a mi casa, no cierre el cuarto del secado de la ropa, sino que sea algo estético? Entonces, miren que cada uno, en su investigación, llegó a diferentes objetivos, y eso fue lo que desarrollaron. El siguiente paso es el de ideación, yo creo que aquí ha pasado mucha gente hablando del proceso de ideación, y lo que se hizo en este momento fue, ya los estudiantes con ese montón de información que tenían, con ese montón de investigación, listo, siéntese y empiecen a lanzar ideas. Este es un proceso de convergencia, y aquí, como contarles dentro del proceso, cosas curiosas, en este momento los estudiantes se sentían, cuando nos presentaban las ideas, porque son ideas, simplemente rayones en un papel, decían, ¿pero cuál les gusta a ustedes? ¿Por cuál nos vamos? Y lo que nos recomendaba mucho la profesora era, no los sesguen todavía. Este es un proceso, en este proceso de ideación es muy importante que haya muchas ideas, que la creatividad fluya, si los empezamos a sesgar, entonces estamos adelantándonos en los pasos del proceso de diseño que les conté. Ellos hicieron, lanzaron ideas, se hacían evaluaciones con usuarios, la retroalimentación con Paul, en un principio fue vía Skype. Nosotros también nos sentamos con ellos y le hicimos retroalimentación, y aquí cuando yo digo alumina, es ese equipo de tres personas que veíamos arriba, que era Adriana Mesa, María Teresa, que son las líderes de la categoría, y yo, ahí, permanentemente, en esta matriz, éramos nosotros tres, de alumina. Entonces, como pueden ver, simplemente empezar a rayar, empezar a rayar, empezar a soltar ideas de todas esas oportunidades que ellos detectaron en la investigación. En el desarrollo de diseño, ya sí tuvimos la presencia de Paul Rowan, ya vino desde Toronto, y ya sí se sentó en la mesa, y a sentar más esa idea. Aquí ya sí se empezó como un proceso de, perdón, ahorita dije un proceso de convergencia, es divergencia, y después ya de convergencia, ya de llegar como afinando ese concepto final que queríamos, que los estudiantes querían desarrollar, se hacían modificaciones del diseño, se eligió un concepto, y se empezaba a probar, a hacer evaluaciones de que ese concepto, ante el usuario, si tuviera una buena relación, y hubiera funcionalidad, y hubiera emoción, y todo lo que habíamos discutido, se hizo presentaciones de esos conceptos, y Paul enfatizó también mucho en otro tema. Entonces, ¿uno cómo puede hacer una historia con la marca? Entonces, una de las formas es en el mismo producto, pero él también en este punto, hizo unas nociones básicas de empaque, y cómo el empaque también puede ser importante, en ese cuento del mismo producto, pero el cuento de la misma marca que se está vendiendo. En diseño de detalle, ya es coger ese concepto, acuérdense, veníamos de una idea, una idea es, es algo, pues, muy, muy rápido, oportunidad de rápido, el concepto ya es algo más refinado, yo ya lo voy metiendo en medidas, yo ya voy haciendo pruebas con, validaciones con usuarios, muy preliminares, con dibujos, y cosas así, en este ya es, listo, asentémoslo, y empezamos a hacer medidas. Y entonces, ahí es cuando vienen las herramientas tecnológicas, y el diseño asistido por computador, pues, fue uno de los temas que ellos empezaron, aterrizar eso a medidas, a, de pronto, ensambles, mecanismos que tenían, y a través de, pues, de modelos en tres dimensiones, empezaban a entender, hombre, esto cómo se está comportando, o esto sí, o sea, esa idea que yo tenía, sí se puede materializar, y ahí, entonces, hubo un punto muy importante, en este diseño de detalle, que ahorita les comentaba, que una de las cosas que la universidad nos brindó, fue un panel de expertos, y esto fue también, convocó a diferentes profesores, de, de, de ingeniería de diseño de producto, que no tenían ni idea del proceso, ni idea de lo que estábamos haciendo, y lo sentó en una sala, y nos dijo, y cada estudiante, presentó su, 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 su concepto de diseño, ahorita les voy a mostrar un poquito, lo que, lo que, lo que sucedió en ese momento, entonces, ahí es muy importante ya empezar a, a conceptualizar, y hacer un modelo uno en uno, un modelo uno en uno, es la realidad, o sea, yo tengo un, un, un elemento para secar ropa, un tenderero, eso cómo se ve en la realidad, que yo lo he dibujado, puede haber mucha, muy buena habilidad, para dibujar, pero yo cómo lo conceptualizo, yo cómo lo vuelvo un poquito tangible, y ahí realizaron un, un concepto que nos lo mostraron, en este paso, yo quiero, eh, resaltar este apoyo, que tuvo esas, personas que uno dice externas, porque también vieron que hubo un ingeniero, y más de, en este proceso, y qué pasó en ese primero, en ese panel de expertos, que son profesores de ingeniería de diseño de producto, de la universidad, recalcaban en temas, recuerden, ellos no sabían que estaba pasando, ellos llegaron, como ustedes, que les estoy presentando esto, y los estudiantes les empezaron a presentar, lo que estaban diseñando, y aquí están los diferentes, sugerencias que se les hacía, que sea fácil de ensamblar, pensar también, que es que, uno puede ser el usuario, que compra, el tendedero, pero puede que en ciertas casas, era la señora, es la señora de servicio, la que lo opera, la que lo, la que lo está usando, cuánto mide una señora de servicio, alcanza, cuánto pesa un blue jean, cuánto pesa un blue jean mojado, ¿cierto? ¿Cómo son las deflexiones de eso, ante ropa mojada? Porque estamos hablando de elementos en aluminio, que están, en algunos casos, los diseños suspendidos, en algunos casos, apoyados en el piso, María Cristina Hernández, enfatizaba también en el tema de la marca, cuando uno hace un proceso de estos, de diseño, al principio, también tiene unos estudios, que son el estado del arte, o de dónde también me voy a inspirar yo, entonces es como comunicar también, hombre, yo me inspiré de la naturaleza, ¿cómo vinculas eso a todo tu producto, a todo el nombre, a toda la marca, a todo el eslogan? Y tener en cuenta mucho, todo el tema de los movimientos, de las juntas, el desperdicio del material, y otro actor, fue Marco García, que es un ingeniero de IMAS de alumina, y ahí ya los estudiantes cogeron y dijeron, listo, miren, nosotros tenemos este modelo, este modelo blando, tenemos esta modelación en tres dimensiones, nosotros necesitamos saber, con qué se ensambla el aluminio, entonces, empezamos a discutir temas como, aluminio con aluminio, qué consideraciones tiene que haber, para uno ensamblar aluminio con aluminio, aluminio con otros materiales, los tornillos que se usan, el tipo de mecanismos que uno puede usar, en aluminio, entonces miren que, ahí se va cerrando mucho más el concepto, y se va refinando mucho más, para lograr, pues, terminar en algo, en un producto final, entonces, todo esto ha sido un apoyo, de un montón de personas, que, que han ido nutriendo, todo este, este proceso de cocreación, la parte final del proceso, es la evaluación, como les digo, esta no se las puedo mostrar hoy, porque apenas va a ser dentro de ocho días, y en la evaluación, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos nosotros? Que ese modelo, que ha pasado por tantos procesos, de retroalimentación, de diferentes personas, esté más refinado, ¿cierto? Y ya se tenga un modelo, otra vez, en materiales blandos, y en tres dimensiones, que uno pueda comprenderlo mejor, para poder, seguir a una siguiente etapa de producción, los estudiantes nos van a entregar, una presentación digital, un libro digital, un video, y un modelo, ellos nos van a hacer, una presentación, tanto a Lumina, y vamos a seleccionar, un grupo más amplio, de los que vimos ahí, para que hagan la presentación, también a Paul, y Paul ya se iba a hacer, pues, por vía correo electrónico, que a veces sucede retroalimentación, nosotros tenemos que prepararles, a manera de agradecimiento también, pues, les vamos a dar, un obsequio, y es muy importante, esto que dice acá, que ahorita lo vamos a discutir, hombre, y qué vamos a seguir, de ahí, nosotros vamos a tener, ¿qué? Un concepto, un concepto, para pasarlo a la realidad, hay que hacer mucho trabajo, y ese es el reto, que ahorita les voy a, les voy a, a comentar un poquito, ahorita yo les hablaba, que en un principio, Paul Robben les insistía, que creara una cuenta de Instagram, y todos al principio, quedaban, pero ¿y por qué una cuenta de Instagram? Resulta que aquí, los estudiantes, iban recopilando toda esa información, toda la información, que ellos iban teniendo, del proyecto, todo lo que iban diseñando, todo lo que iban encontrando, lo iban documentando, en una, en una cuenta de Instagram, que estaba conectado, directamente con Paul, y Paul ahí, veía, qué es lo que estaban haciendo, entonces, también, recuerden, la marca, él les insistía, hombre, pero pónganle un nombre, a su marca, hagan un logo, y entonces, los estudiantes, palabra más palabra, se la soñaron, y montaron, cuatro cuentas de Instagram, en donde ellos van contando, esa historia, esa historia, de co-creación, entre, todos nosotros, todos esos actores, que hemos visto, y la interacción con Paul, porque Paul, le hace retroalimentación, a partir de, de ahí también, esto, esto, lo que nos lleva es, a una serie de aprendizajes, y de retos, para todos los actores, y yo los quiero listar, en la siguiente diapositiva, porque, porque, aquí, para entender más o menos, con quién estamos conversando, cuántos son estudiantes, ¿cuántos son, representantes de empresas, emprendedores? Bueno, muy bien, ¿profesores? Profesores, muy bien, entonces, aquí les voy a hablar, como que a todos, porque son grandes aprendizajes, que nosotros hemos tenido, en este reto, y son los siguientes, para la universidad, entonces, ya les he comentado, que, ahorita vamos a llegar, a un concepto de producto, a un concepto de producto, producto, eso no es, un producto final, es, ¿cómo nosotros podemos, continuar con este proyecto? Que no se quede, simplemente, en el hoy, en el, listo, el 8 de diciembre, mira Felipe, aquí está tu modelación, aquí está tu modelo blando, y aquí están tus planos, chao, no, ¿cómo podemos, la universidad, en conjunto con nosotros, continuar este proyecto? Es muy importante eso, que la universidad, con materias, como talleres de diseño, busque los retos, de las empresas, busque esos retos, porque miren que se puede, miren que, aquí hemos logrado un proceso de co-creación de diseño, muy interesante, y las empresas, tienen muchos retos a toda hora, y vincular diferentes actores, tuvimos nosotros la oportunidad, de, de vincular a un, a un diseñador de talla mundial, pues como es Paul Rowan, y es bien interesante para la empresa, y para la universidad, tener eso, para los estudiantes, ese primero suena como, ay sí, la mamá, sean buenos estudiantes, sean buenos estudiantes, sí, yo me acuerdo que uno decía, hombre, tres es nota, y lo demás es lujo, pero, sí, y no, miren que, lo que ha sucedido acá, es por qué se eligieron esos estudiantes, porque eran los mejores, de, de sus semestres, porque tenían buenas habilidades de dibujo, porque tenían buenas habilidades, para transmitir, en, en, en diseño asistido por computador, ¿cierto? Entonces, la invitación a los estudiantes es eso, es, pues, realmente, vivan, pues, la, la carrera que están, que están, que están haciendo, pues para que surjan proyectos como este, y que muestren también el interés, porque, otra vez, las empresas estamos llenos de retos, y los estudiantes, ustedes con ideas frescas, que nos pueden aportar mucho, y por último, esto así ya, tengo más propiedad de decirlo, y es, la empresa, ¿qué retos tiene la empresa? ¿y cuáles son esos grandes retos? El primero, y es el que ya se ha discutido, yo creo que aquí, muchas veces, y es, en esta misma cátedra, es, abrir la empresa, es, ¿cómo puedo vincular muchos actores, a mis desarrollos? Lo que se llama como innovación abierta, ¿yo qué puedo hacer, a partir de eso? No nos dé temor, como empresa, abrir la empresa, abrir nuestros procesos, abrirle a unos estudiantes, a un diseñador internacional, a proyectos como estos, para que vengan, también para la empresa, es muy importante, es volver a la universidad, pues, si todos pasamos por este proceso, educativo, por una universidad, es muy bacano volver, poder, Paul tiene una enseñanza bien chévere, y es, él se mantiene trabajando con estudiantes de universidades, allá en Toronto, tiene grandes conexiones con universidad, en Toronto, y con esta universidad, tiene gran afinidad con esta universidad, ya ha hecho un par de proyectos, muy similares, y le encanta Medellín, entonces, es como vincular a esos actores, esa visión fresca, de los estudiantes, para que aporten esos desarrollos, de las empresas, esto es muy importante, y dentro de los procesos de innovaciones, listo, vamos a establecer un proceso de innovación, ¿qué queremos? Cultura de innovación, ¿cierto? Hombre, pero las empresas tienen que pensar muy bien, es en sus retos, y es los retos que tienen que apuntarle, al mejoramiento de la empresa, porque, otra vez, nosotros, las empresas de pronto, nos sesgamos mucho, y nos, o el ser humano como tal, se preocupa mucho, y se enamora de la idea, pero hombre, ¿qué hay detrás de la idea? ¿Cuál es ese problema que estás resolviendo? ¿Cuál es ese reto que tenés? Y las empresas, a cada rato tenemos esos retos, tenemos muchos retos, ¿cómo plasmarlos, y cómo lanzarlos al ecosistema? En este caso, al ecosistema de la universidad. Y, por último, que este es bien importante, aquí, estamos hablando de universidad, empresa, ¿cómo vinculamos al Estado? El Estado, ya en otros procesos, nosotros lo hemos vinculado, pues, con conciencias, pues, nos dan financiación de los proyectos, y son bien planteados, y es complementar esa triada perfecta, de universidad, empresa, Estado, que es bien bonito, y para la sociedad, pues, es bien interesante. Y para los tres, pues, es ese proceso de seguir co-creando, la universidad, los estudiantes, las empresas, si se puede vincular, un diseñador internacional, si se puede vincular el Estado, pero es que ese proceso continúe. Yo les quiero preguntar algo, y aquí sí, ya para terminar la charla, y que se queden como con un recuerdo, de la charla, y de alumina, alguien, alguien contó cuántas personas, estuvieron en este proceso, los tres, les voy a dar un detalle, para que se acuerden de alumina, más o menos, cuántas personas intervinieron, en este proceso, 15 se va acercando, 20, 20 se va acercando, 30, bueno, ustedes tres, intervinieron 22 personas, les voy a regalar un escalímetro, es en aluminio, para que tengan el recuerdo de esta charla, y los dejo con este mensaje final, de IDEO, no sé si conocen IDEO, IDEO es una firma de diseño, mira, gracias, gracias, listo, gracias, si son ingenieros o arquitectos, les van a encartar, y si no, también para cortar, para pizar papeles, que sea, IDEO, que son unos consultores de diseño, basados en Estados Unidos, si quieren saber un poquito más de ellos, esos fueron los que crearon, el primer mouse para Apple, el mouse, bueno, este ya es Touch, pues ya tenemos otra tecnología, pero el primer mouse, y ellos dicen, todos nosotros, somos más inteligentes, que cualquiera de nosotros, ese es el gran poder de la co-creación, es como vincular diferentes mentes, diferentes profesiones también, diferentes creencias, diferentes culturas, para lograr un proceso como el que les acabo de presentar, espero pues que haya sido provechoso para ustedes, que hayan aprendido algo, próximamente, esperamos que el producto que los estudiantes diseñen, esté en los, nuestros grandes distribuidores, afuera, los estudiantes pusieron unos pósters, y ahí pueden ver, como la historia que ellos han construido, a través de Instagram, para que lo revisen, aquí está en este pasillo, estos son mis datos, por si quieren ampliar información, y abrimos un espacio, para preguntas, si tienen, ¿Cuánto tiempo duró el proceso? Ah, bueno, como es una materia, de un pregrado, pues se configura, en las 12, 13, 14 semanas, que tiene un semestre, entonces empezamos, a mediados de año, y como te digo, apenas ahorita, en noviembre, dentro de 8 días, vamos a terminar, entonces, pero, son 12, 13 semanas, para llegar a un concepto, cómo lo evolucionamos, cómo extendemos más ese tiempo, que es bien importante también. ¿Cuál fue el rol de la emoción, durante todo el proceso? Miren que por eso, también, vinculamos a Paul Rowan, Paul Rowan, si bien, recuerdas, él, toda su vida, se ha preocupado, es por el diseño, y que el diseño, no solo sea funcional, sino, de la emoción, y si ustedes pueden ver, aquí en el pasillo, pues van a ver, como los estudiantes, trataron de empezar, a vincular la emoción, cómo puede ser, recuerden uno de los estudiantes, que decía, hombre, yo, mi zona de ropa, siempre la cierro, cuando viene visita, cómo puede ser algo, un poquito más, que tenga un vínculo, más emotivo, que uno diga, ay, qué tan bacano, ese, 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 ese tendedero, dónde lo conseguiste, es más o menos eso, como tratamos de vincular, el tema de, ¿alguna pregunta adicional? Yo, quería preguntarte, en la etapa, cuando hablabas, de la identidad, y, y, vosabas, como los boletos, o los boletos, para el producto, ¿cómo entra ahí, el tema, o cómo va a ser, en la validación, con el documento actual, a partir de, un papel, sí, ya, 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 ya te entendí, en esos bocetos iniciales, era, básicamente, como ir y mostrando, o sea, no, 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 no tenés nada, tangible, es una idea, muy básica, pero también se hacía más la retroalimentación, a partir de la experiencia, de la empresa, de Paul, que nos mostraba, hombre, miren, esto es lo que tenemos, cómo podemos refinar ese proceso, y a los usuarios, como preguntarles así, como más o menos, más o menos, y les preguntaba, porque ya después, en la etapa, si vieron, creo que lo puse, posteriores, ya cuando tenés un concepto, ya cuando tenés un modelo, uno en uno, ya los estudiantes, lo que empezaron a ver es, hombre, yo cómo pongo un gancho, un gancho así, o un gancho lo puedo poner así, o, cómo, cómo ubico un gancho ahí, y eso solo nos da, cuando tangibilizamos el producto. Hola. ¿Cómo crees que se pueden, cómo crees que se pueden vincular, estudiantes de otros, pregrados, a un proceso de diseño como este, estudiantes de negocios internacionales, o de administración? Miren que, yo aquí les estuve contando de innovación tangible, de producto, ¿cierto? Soy ingeniero de diseño de producto por formación, pero, he tenido la oportunidad pues de estudiar innovación y hay muchos temas intangibles de la innovación que agregan mucho valor. Entonces, por ejemplo, en el tema de servicios, o si estás hablando de negocios internacionales, ¿cómo puedo vincularme para que mi, no sé, la cadena de abastecimiento sea más eficiente? Y los estudiantes, ¿cómo pueden pensar en ese tema? ¿Cierto? Entonces, no es solo el producto, yo sé que estoy hablando de producto, y aquí muchas veces, o la innovación se piensa como que, ah, sí, la innovación es el nuevo iPhone que sacó hace 15 días Apple. No, también vincularlo con los de administración, con los de mercadeo, que es bien potente, también, como todo ese tipo de temas. No sé si hayan programas en la universidad, o materias en la universidad, que sean como el estilo de otros pregrados, pero sería muy, muy, muy valioso también para, para la empresa. ¿Qué piensa Paul Rowan de los estudiantes de la FITENCIS? ¿Qué piensa la empresa de esos estudiantes de la FITENCIS después de trabajar cuatro o cinco meses con ellos? Como les conté, Paul Rowan tiene gran afinidad por Medellín, por EAFIT, es más, viene y se establece aquí periodos de tiempo donde está, cuando está haciendo mucho frío en Canadá, él se viene para Medellín, y se queda unos ratos, y él agradece mucho que las empresas busquen a los ingenieros de diseño de producto, porque él ya ha hecho otros procesos de estos similares, con ingenieros de diseño de producto, y aprecia mucho que ellos interioricen todos esos conceptos que él les brinda, en conceptos de producto como los que están sacando. Y es de la empresa, Adriana y María Teresa ya habían tenido la oportunidad en otras empresas de trabajar con ingenieros de diseño de producto, entonces, si ellas retornan a, otra vez, venga, trabajemos con ingenieros de diseño de producto en esta, en esta empresa que estamos ahora, creo que hay un gran valor para ellos, o que hay gran aprecio, pues por estos estudiantes. Juanita. Bueno, yo llegué un poquito tarde, y no sé si cuando empezaste, hice una contextualización de donde nace el proyecto, porque como representante de una empresa, pues, a mí me dan dudas con respecto a, el potencial de mercado, el potencial de ventas, los costos que se asumen, adicionalmente, todo ese conocimiento, toda esa creación, el tema de patentes, el tema de reconocer, pues, como el diseño a los estudiantes, eso, ¿cómo se hace? Ese tema de propiedad intelectual, lo abordamos, sí lo abordamos al principio, pero te lo cuento rápidamente, firmamos un acuerdo de confidencialidad, el acuerdo de confidencialidad, ¿qué decía? Que la propiedad intelectual, o comercial de ese concepto que se vaya a hacer, era de alumina, ¿por qué? Porque nosotros a cambio, les estábamos pagando los créditos, de la materia, que se llama taller de diseño, ¿cómo surge? Surge de un reto, otra vez, un reto de ampliar el portafolio, de organización, de la compañía. ¿El portafolio no existía? Sí, sí existe, existe, y tenemos un portafolio, pues, se vende, pues, en las grandes superficies, pero queríamos, ¿cómo renovarlo? ¿Cómo hacer ese portafolio? ¿Cómo ampliarlo? ¿Cómo volverlo más interesante, cierto? Entonces, por eso acudimos a la universidad. ¿O sea que el potencial de mercado, el tamaño de las ventas, ya está a medida? Pues, nosotros tenemos ventas, pero de esto no, porque nosotros, hasta este momento, estamos hablando de concepto de diseño, ya habrá una etapa posterior, en donde ya empezamos a dimensionar eso. Hombre, nosotros sí tenemos, este producto sí se venderá por el mismo canal, que estamos nosotros actualmente vendiendo el producto. Ya tenemos un recorrido, ya los clientes, es más, se ha compartido con clientes, los clientes grandes, que venden nuestros productos, y ellos tienen interés en el proyecto, pero todo eso del modelo de negocio, es algo que ellos han empezado a, los estudiantes han empezado a pensarle, pero el gran foco del proyecto, era el concepto de diseño de producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!